Dios la bendiga, amados hermanos. El día de hoy nos toca la clase número 3 y vamos a darnos cuenta cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Primeramente, lo más importante es la bendita palabra de Dios, la sangre de Cristo. Y algo que nosotros debemos de entender y saber, amados hermanos, es vivir en santidad. Creer en la bendita palabra de Dios. Recordemos que nosotros como hijos de Dios tenemos poder, el poder que el Señor nos ha dado. Creer ese poder que tenemos para que nosotros podamos contrarrestar los ataques del enemigo. Hay dos oraciones muy importantes de sanidad. Hay una de liberación. Es importante que las vean en la página de Cristo Libera. Y de esa manera vamos a poder nosotros contrarrestar los ataques del enemigo. Vivir en santidad es indispensable. Recordemos, amados hermanos, lo que nos dice Gálatas 5, donde nos habla de las obras de la carne. Adulterio, fornicación, celos, envidia, contienda, todo lo que son obras de la carne. Echar fuera todo eso para que nosotros podamos trabajar en esta obra. No es nada fácil trabajar en esta obra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, vienen los ataques hacia nosotros, hacia nuestra persona. Viene el enemigo y lo primero que te pones desánimo para que tú te apartes de este gran ministerio que Dios ha puesto en los hermanos que están encabezándolo. Entonces, es importante, amados hermanos, de que nosotros nos deshagamos de esas obras de la carne. Siempre levantándonos a hacer nuestras oraciones de sanidad y liberación. De esa manera, nosotros estamos cerrando puertas. Cualquier cosa que el enemigo nos quiera poner, que mande a sus demonios, nosotros tenemos poder, el poder que el Señor nos ha dado. Y nosotros, de esa manera, contrarrestamos todo ataque del enemigo hacia nuestra persona. Entonces, sigámonos preparando, amados hermanos, y no olvidemos buscar cada día de Dios, leer la bendita palabra y estar en comunión con el Señor. Dios les bendiga.